¿Qué futuro visualiza para el Partido Nacional? Bueno, recordemos que el Partido Nacional yo debo de ser objetivo. El Partido Nacional aglutina grandes masas de afiliación política. Tiene muchos adectos, tiene muchos simpatizantes y como institución política yo no voy a ser irresponsable en decir de que tienen fuerza política porque la tienen. Pero no avizoro yo un buen futuro para el Partido Nacional en cuanto a elecciones generales. ¿Verdad? Ellos van a seguir teniendo su membresía que muy seguramente lo dice ya la estadística electoral que ellos tienen ya sea por fraude o de manera legal pues ellos aglutinan muy fácilmente más de un millón de adectos o de simpatizantes del Partido Nacional. Es un partido tradicionalista, recordemos, ¿verdad? Que es un partido que goza de muchas décadas de formación política. Entonces, siendo responsable, pues yo diría que no va a desaparecer el Partido Nacional una, porque nadie le va a cancelar la personería jurídica. Dos, porque tiene muchos adectos políticos. Pero yo dudo mucho de que el Partido Nacional vuelva al poder en los próximos años. Yo lo dudo mucho porque todavía no hay agnesis en el pueblo hondureño. El pueblo hondureño todavía recuerda y están las heridas hacia la sociedad hondureña de estos enormes latrocinios durante 12 años y cada vez siguen saliendo más y más escándalos de corrupción de que ellos vuelvan al poder en las próximas elecciones.